Carita, no sé si el cuello, ¿sí? Es la maní, la mantengo bien y eso me da el sostén. Con el resto de mis manos, yo tengo el niño más o menos ahí, me voy a poner un niño de este tamaño, un poquitico más grande, ¿sí? Esta manita queda aquí, debajo de mi brazo, ¿sí? Y simplemente apoyan el bebé contra el pecho de ellos. Y uno, un bebé, ¿sí? Sí, el bebé lo puede hacer, entonces aquí, digamos, está mi lavadero, mi baño, donde yo quiera tirar el agua. Si yo hago a este niño así, mire, tengo totalmente, y voy a estar con mi otra mano, no sé si me va a deslizar, lo tengo sujeto. Y la posición es así, lo apoyo sobre mí y lo tiro un poquito hacia adelante, como si olfateara un poquito. No hacia arriba, no totalmente agachado, un poquito hacia adelante. Si el niño es más grande y lo puedo sentar, pues ese niño sí ya lo puedo tener sentadito y lo tiro un poquito hacia adelante. Bien, ahora, ¿cuánto le voy a poner de solución salina? ¿Cuánto le vamos a poner a este leído? Uno, tres, cinco, cinco, cinco. Bueno, no deberíamos poner más de cinco en cada cosa para un niño de estos. Incluso con dos, tres, seis, por cada cosita sería suficiente. Eso que ponen diez y que meten medicadas de diez a tres, eso es demasiado. Como alguna compañera. Sí, vamos a generar que ese niño se cree con eso acumulado si no hacemos un buen manejo de ese lavado. Bien, entonces con tres, a veces con cinco, dependiendo de la calidad del poquito que tenga, con ellos es suficiente. Bien, Jeringuita, ¿la puedes tapar? Sí, está bien. Cojo a mi bebé así, mire que esta manita le va a quedar debajo de mi brazo para que no empiece a atacarla. Y la otra se la sostengo con este. Bien. Bien, cojo mi Jeringuita llena y simplemente la pongo en la fosa. Hay que insistirle a la mamá. Póngala allí, no le haga tanta presión a la Jeringuita contra la nariz para que no le raspen la naricita y para que no le genere lesión. La presión la debe hacer es el pulgar con el empuje. Bien. Lo pongo y empujo. Y siquiera es tan rápido ni tan lento, ¿sí? Pero es a chorro, ¿sí? Así. Yo a veces me voy a encontrar con resistencia. O sea, ahí voy viendo qué tan obstruido está la nariz. A veces me pasa de una, a veces tengo un poquito de resistencia. ¿Listo? Lo hago por un lado. Masajeo. Es importante masajear. Es importante hacer este masaje. Sí. Aquí. Y trae como hacia el centro, ¿sí? Encima como de muy cómodo, ¿sí? Para ayudarle a vaciar. Y lo hago por el otro lado. O empujo y empujo. Y siempre hago masaje como para escurrir y para ayudarle a sacar el muco. Y listo. No introducimos ojos. Nosotros solamente si un momento vemos el muquito allí, pues lo halamos y ya. Masaje. Es lo más importante. Si sentimos mucha resistencia en ese lavado nasal, entonces le vamos a decir a la mamá. Mamá, hágale masaje. Con el dedito que tenga menos fuerza. Sobre el cachetico. Un redondito. Hágale masaje. O póngale calor local. Una gasita, una pomita de algo tibiecita y pongale calor local. Y eso, eso tiene aplicación. Y es que los niños, los únicos, digamos, los senos que están desarrollados son los maxilares a esa edad. ¿Sí? Los frontales ellos todavía no los han desarrollado. Eso, la neumatización de los, de todos los, de los senos paranasales va a medida que va creciendo el bebé. Entonces lo que tenemos disponible son eso. Por eso es ahí sobre esa zona. Exacto. Y mi pregunta, digamos, la desalizó el lavado nasal, ¿puede ser un lavado nasal porque ya lo dejó mucho poquito o debe haber un esparso? Entonces, ahí vamos. Hacemos el masajito, hacemos el palocito, tal. Y es importante también que la mamá le limpie la boca. ¿Sí? Cuando hacemos el lavado nasal, secreción se va por la parte posterior y cae en la boca. Entonces, con este dedito pequeño hacen un ganchito y simplemente meten por la comisura y barren un poquito. Y sacan el exceso de secreción que puedan haber creado en la boca. ¿Sí? Cuando uno la hace en la, en la, con un bebé real, es, o sea, uno se imagina, no, se va a hogar, va a llorar, no sé, ellos están tranquilos. O sea, es el momentico que usted lo coge y ya. Pero es menos traumático que cogerlos así porque necesita uno como más preso para tenerlos y hay más riesgo de otitis cuando lo hago en esta posición hacia los lados. Y queda más cantidad de agua en la cavidad. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el lavado? No le va a sacar todos los mocos de una vez. Claro está. ¿Qué hace el lavado? Un bebé de ese barra, ¿cierto? Y no se ayuda a sacar esos mocos. Pero si tengo muchos mocos, a veces quedan sonando. ¿Por qué? Porque hay moquitos que ya empezaron como... ¡Gracias! ¡Gracias!